a la cancha y hubiese sacado a Fagundes. Ahora se viene Nacional, la peleó Campo y genera el córner rápido en pierna, Silva salió pero se la llevó por delante, rebotó y es córner que juega rápido Campo, la pelota la tiene el cambio, quiso sorprender a Nacional, ¡Gol! ¡Y aquí! ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional, el Puma Gigliotti, primer palo, cabezazo, pique al piso, notario Campo, jugando rápido el tiro de esquina, medio goles de Brian Ocampo, medio goles de Brian Ocampo, que provocó el tiro de esquina y que lo ejecutó rápido, dijo vamos a sorprender, no dejó armarse, la defensa de Boston, jugó rápido en corto y cándido, tiró rápido el primer palo y en el área chica estaba Gigliotti, que cabecea abajo en un partido difícil porque Boston River defendía bien y estaba todo metido atrás, Nacional 1, el Puma Gigliotti, derechito para el gol con la pólvora seca, el goleador, Boston River 0, seguimos primero el anual, Nacional nomás. Estaba mejor Nacional en el segundo tiempo que Boston River, había salido más agresivo en ataque pero todavía le costaba generar alguna situación clara, clara de gol, entró Campo despierto, generó el córner, tocó rápido, no titubeó y el centro de cándido para Gigliotti, que en el primer palo apareció para hacer lo suyo, lo que hace el 9, el gol, apareció, cabeceó hacia abajo, saludó a la bandera, gol de Nacional, el gol importantísimo para abrir un partido que estaba difícil y que el tiempo poco a poco pasaba a ser un enemigo. Viviste el gol con pasión tricolor. Nacional que está quedando como único puntero del anual, ganando 1 a 0 sobre Boston River, la maneja con el toro que mete un freno exquisito, toca y apoya con Manichal, ahora para Coelho, Coelho que va, pasa a la mitad de la cancha, tiene un lindo pase largo para Gigliotti, Gigliotti la disputa de frente, le queda el toro, se la llevó Notables, ¡es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional! ¡Gol! ¡De Nacional lo va, el toro Fagunde! ¡Ahí está el otro que empieza a hacer goles en Nacionales! ¡El toro Fagunde! ¡Bajó Gigliotti! ¡Y no podía ser mero! ¡A los 21 del segundo tiempo! ¡Una jugada que empieza con un envío largo de Coelho! ¡No un pelotazo! ¡Un envío largo buscando el pase largo para Gigliotti! ¡Se metió entre los zagueros! ¡La peleó! ¡Y la segunda pelota la tomó de frente! ¡El toro! ¡Que amagó a fusilar en la media luna! ¡Y se la llevó en velocidad! ¡Y la cruzó! ¡Ante la salida de Silva! ¡Un golazo! ¡De una factura técnica notable! ¡Como en el potrero! ¡Tiene calidad y hace goles! ¡Es el toro Fagunde! ¡Glitalo! ¡Nacional 2! ¡Único puntero del anual! ¡Boston River 0! ¡Nacional lo va! ¡Javier Moreira! ¡El relato tricolor! ¡Y llegó el segundo! ¡Llegó el segundo de Nacional el toro Fagunde! ¡Qué distinto cuando juega de frente al arco! ¿No? Lo decía el partido lo había llevado a jugar de espaldas. No es un juego. Ahora, cuando Nacional convirtió y puso la ventaja y encontró los espacios, empezó a jugar de frente. La bajó notable Gigliotti, un envío largo de Coelho y de frente Fagundes. Amagó a rematar, dejó a dos, tres desparramados en el camino y después definió notable el segundo palo ante la salida de Silva. El segundo para Nacional, merecido porque en este segundo tiempo era bastante más que Boston River. ¡Viviste el gol con pasión tricolor!